Pues, primero, disculpas por haber llegado en el límite, pero el navegador me ha metido por sitios donde se supone que no podía circular un coche. Y yo estaba en el coche y el navegador me decía, imposible que estés ahí. Bueno, pues estaba ahí el navegador. Bueno, además de todo lo que... Bueno, gracias por la invitación y encantada de estar aquí. No es la primera vez, hacía tiempo que no venía por Torre de la Vega, pero es una zona que, bueno, en general Cantabria me gusta mucho. Por sus montañas, sobre todo, que soy muy de Picos de Europa. He escalado en Naranjo siete veces. Y, bueno, me gusta Torre de la Vega. Torre de la Vega creo que tiene una idiosincrasia y una historia muy particular en Cantabria. A veces Torre de la Vega rompe un poco muchos estereotipos también sobre Cantabria. Muchos estereotipos que tenemos también la gente de Euskadi. Bueno, además de las cosas que ha dicho Paco, sobre todo soy una persona que va a ser mayor en algún momento. Tengo... Haré 61 años la semana que viene. Estoy feliz de hacerlos. Pero a veces me da un poco de rabia el hacerme... Porque yo creo que a veces cuando hablamos de las personas mayores estamos hablando de personas muy, muy, muy mayores. Yo creo que sí, que hay un momento en la edad en la que vamos a ser muy, muy mayores y vamos a tener problemas de movilidad, de demencia. Por cierto, los podemos tener con 22 años también. O sea, no hace falta tener 85 para eso. Por cierto, desgraciadamente una de las situaciones más duras que estoy viviendo yo desde hace unos años, desde antes de la pandemia. Porque a veces explicamos por razones coyunturales cuestiones estructurales. Una de las cuestiones más duras que estoy viviendo yo en las aulas con alumnas y alumnos de 18, 19, 20, 21 años es enormes problemas de ansiedad, de depresión, pero fortísimos, de verdad, de chavalas y chavales que lo están pasando muy mal. No por la pandemia, sino por las presiones a las que les somete la vida, las expectativas de futuro, etc. O sea, que es verdad que hay momentos en la vida en los que vamos a estar con particulares dificultades pero la buena noticia de nuestra sociedad, luego diré algo muy rápidamente, es que envejecemos, envejecemos mucho, envejecemos mejor y que aproximadamente el 75% de la edad, de los años de vida que tenemos una vez que hemos cumplido 65, son años de buena salud. De autonomía, básicamente. No de independencia, porque a veces no existe, es un mito, de autonomía. Mi ama, mi madre, tiene 89 años, vive en un pueblo pequeño, en Alonsotegui, es nuestro pueblo de toda la vida. En viudó. Mi padre sufrió un ictus y murió hace 9 años. Mi hermana más pequeña sufrió un cáncer de mama y murió hace 5 años. Vive sola. Yo me encargo, junto con mi compañera y mi hija, básicamente, de su cuidado. Y vive sola en su casa, gracias a que hay un servicio de atención domiciliaria que le presta dos horas de ayuda todos los días para la limpieza. Es muy importante lo de los servicios públicos. Eso es política. Eso es política. Eso no es que alguien dice, yo os voy a hacer un favor a vosotros. No, no, eso es política y hay que defenderlo. Luego diré algo al respecto de lo que está pasando en Euskadi últimamente. Y también, sobre todo, tiene la ventaja de que vive en un pueblo relativamente pequeño, donde hay vecinas y vecinos de toda la vida. Y, por ejemplo, pues en frente de su casa hay una carretera y vecinas de toda la vida, que antes tenían un bar y ya se han jubilado. Pues si por la mañana mi ama, que por cierto es muy activa con 89 años, baja a la peluquería a Bilbao. Tiene Facebook, Instagram y Twitter. Yo tuve que cambiar un teléfono inteligente porque ella decía, con ese teléfono que tienes no puedo mandarte mensajes y tal y cual. Bueno, pues cuando, si no levanta la persiana un día primero de la mañana, porque se le ha olvidado, pues la vecina, Carmen, le va a decir, Eus, ¿estás bien? Que no he visto la ventana. Y ella al revés. Se están comunicando. Hay un entorno comunitario muy fundamental. Y eso también es política. Porque cuando se hace política a veces se desmontan los tejidos asociativos, se desmontan los tejidos comunitarios. Entonces, yo me voy a hacer mayor, poco a poco, y por hacer un chiste o una broma, que me ha gustado mucho, yo valoro mucho lo que trabaja Matías y me ha gustado mucho la intervención de Juan, pero yo cuando sea mayor, que igual estoy pensando hasta si voy a serlo o no, o cuándo decido ser mayor, voy a hacer como el niño del tambor de hojalata, de la novela de tambor de hojalata, igual decido que no me hago mayor hasta los 90, ya veremos, pero cuando me haga mayor, igual voy a ser más que un mayor amigable, un mayor enfadado. Me apetece ser un mayor enfadado, un poquito cabreado, un poquito indignado. A mí siempre me ha gustado mucho recordar, y lo sabemos todas, que ese brote de indignación que sacudió el mundo a partir de 2010, nació del grito de indignación publicado por un hombre, por un señor, Hassel, que tenía 92 años cuando publicó ese libro. 92 años. A veces pensamos en las personas mayores prácticamente como si fueran personas medio incapacitadas, a las que tenemos que hablar con cuidado, etc. No, no, las personas mayores en general son, somos, sois personas muy, muy activas, muy activas, con muchas capacidades, y en ningún caso hay que infantilizarlas. Creo que esta perspectiva potente, activa, de las personas mayores, activamente políticas, brilla por su ausencia en los planteamientos de envejecimiento activo que hacen las instituciones. Cuando leemos cualquier propuesta de envejecimiento activo, tampoco se habla de la sexualidad mucho, ¿verdad? Pero, desde luego, de la política apenas se habla. O no se habla. Se habla de otras cosas, ¿no? Y yo creo que hay... O sea, se piensa menos en política que influye en los gobiernos que en política como gobernanza, ¿no? Que es esa palabra, ese palabra que hemos inventado últimamente, la gobernanza, ¿no? Hace muchos años un jurista y activista barcelonés, Estevez, publicó un artículo muy interesante que decía que no te den gobernanza por democracia, ¿no? A veces hablamos mucho de gobernanza y estamos quitando espacio a la democracia. ¿Por qué las personas mayores son, somos, activas políticamente? Porque no nos jubilamos de ser ciudadanas. Porque somos ciudadanas. Porque somos ciudadanos. O sea, y tenemos los mismos recursos para participar que tiene cualquier otro ciudadano, con 20, con 25, con 35, con 57 años. Somos ciudadanas y ciudadanos. Y a veces hacemos algunas aproximaciones a la participación sociopolítica de las personas mayores que lo que hacemos es sacarlas del circuito de la ciudadanía. Retirarlas a un espacio especial, donde las consultamos o no, donde hacemos no sé qué, donde las... No, no, no. Somos ciudadanas y ciudadanos. Y tenemos herramientas fuertes, políticas, sindicales, asociativas de movimientos sociales para poder hacer política. En Bilbao, en las escaleras del Ayuntamiento de Bilbao, son años ya los que llevan las jubiladas y jubilados, pensionistas vascos y vascas, movilizados todos los lunes pidiendo determinadas cosas. Bueno, entonces yo creo que es muy importante que pensemos que realmente las personas mayores no nos jubilamos de ser ciudadanas nunca. Y lo que no deberíamos caer cuando pensamos en la participación política de las personas mayores es una especie de paternalismo edadista. O sea, como son mayores, ya son ciudadanas, pero un poco menos. No, no, no. Son ciudadanas absolutamente igual que cuando tenían 60 o 55 años. Entonces, la cuestión que me planteaba Paco era si tiene edad la política, la participación política de las personas mayores. Bueno, pues una primera reflexión que creo que vamos a compartir todas y todos sin ninguna duda. La participación política es esencial. Las democracias son una construcción social. O sea, podemos tener la mejor democracia del mundo, la mejor constitución, que si no la practicamos, si no la apoyamos, si no la cuestionamos también, si no la criticamos, simplemente es papel mojado. La política democrática es básicamente política en acción. Para que las democracias funcionen, tiene que haber gente que funcione. Puede haber un proceso electoral. Si no vamos nadie, pues no hay elecciones. Cuando yo empezaba a estudiar sociología en Bilbao en el año 79, yo cuando aquello estaba muy comprometido con el movimiento antimilitarista de la insumisión, también con Gesto por la Paz, en la lucha contra el terrorismo de ETA, etc. Y me acuerdo que hicimos una pintada debajo del puente de luz. Eran los años en los que estaba desmontando toda la industria de la ría, las batallas de los Calduna, de la naval. Era un tiempo muy curioso. Es muy bonito recordar esos tiempos. Yo creo que son tiempos que nos han construido a quienes ahora tenemos la edad que tenemos. Y eso, luego diría también algo al respecto de eso. Envejecer no es simplemente cumplir... La edad no simplemente es una cuestión biológica o cronológica. Es una cuestión histórica también. No es lo mismo tener 80 años habiendo nacido en un momento que en otro. Pero bueno, luego diré un poco esto. Pero cuando hicimos una pintada debajo del puente de luz que decía, ¿te imaginas que hay una guerra y no vamos nadie? Bueno, pues un profesor, Demetrio, que me cursé justamente con él ayer, me dijo, pues si hay una guerra... Me miró a mí porque estábamos en la insumisión. Me dijo, si hay una guerra y no vais nadie, ganarán los rusos. Y dijimos, hombre, se trata de que tampoco vayan los rusos. Fíjate, cuando toqué yo los rusos ya estaban dando guerra también. Es la leche, lo de esto. Bueno, ¿te imaginas que hay una democracia y no vamos nadie? ¿Te imaginas que hay unas elecciones y no vamos nadie? ¿Te imaginas que hay un conflicto laboral y no vamos nadie? ¿Te imaginas que hay una manifestación y no vamos nadie? ¿Te imaginas que hay un 8 de marzo y no vamos nadie? Bueno, la democracia exige personas que la hagan funcionar, que la hagan participar. No hay democracia sin demócratas activas, sin demócratas activos. La participación efectiva no solamente es un derecho. A veces digo, tengo derecho a participar y por tanto tengo derecho a no participar. No exactamente lo mismo. Tienes derecho a participar. Pero igual no tienes derecho a no participar. Porque la participación no solo es un derecho, es fuente de derechos. A través de la participación incorporamos nuevas dinámicas políticas, incorporamos nuevas respuestas a necesidades, etc. Entonces, la participación sobre todo es fuente de derechos. Yo creo que nos demos cuenta de esto, que seguro que lo sabemos. Es fuente de derechos. Se suele decir que la naturaleza rehúye el vacío. Si en la naturaleza queda algo vacío, un nicho ecológico, hay alguna otra especie que la ocupa. Pues con la participación pasa lo mismo. Cada vez que desocupamos la participación, alguien la va a ocupar. Eso que se nos quite de la cabeza. Alguien la va a ocupar. Y la va a ocupar desde sus intereses, probablemente. A lo mejor hablando en nombre de los nuestros. Pero seguramente desde sus intereses. Por tanto, yo haría un llamamiento a no desocupar los espacios de la política, porque es muy importante que estemos ahí. Y las personas llamadas mayores, pues sobre todo tienen que ser activas políticamente por dos grandes razones. En primer lugar, porque tienen, tenemos, tenéis intereses particulares. Es verdad que cuando vas cumpliendo años, pasan cosas, te pasan cosas que no te pasan cuando tienes menos años. O te pueden pasar. Por tanto, hay necesidades que tienen que ver con eso. Con movilidad, con no sé qué, con accesibilidad, con algún tipo de servicios sociales, servicios de salud o lo que sea. Las personas mayores, tenemos, tienen necesidades especiales. Si ellas no las ponen en funcionamiento, si ellas no las ponen en la agenda, ¿quién las va a poner? ¿Quién mejor que ellas? Directamente. Por tanto, las personas mayores tienen que participar políticamente por sus propios intereses. Pero también tienen intereses universales. Luego también diré algo al respecto. Una buena salud, no solamente unos buenos servicios sanitarios, no solamente es importante para las personas mayores. Es para todas las personas. Una sociedad menos contaminada, es importante para todas y para todos. Comercio de proximidad, es importante para todas y para todos. Para la persona mayor que tiene problemas de movilidad, pero también para la mujer embarazada que no sé qué, para el joven que se ha roto las piernas haciendo no sé cuántos. Por tanto, hay necesidades e intereses universales. Y no perdamos de vista esto. Las políticas universalistas, las políticas públicas son fundamentales para nuestro bienestar. Yo creo que es más importante para una persona mayor preocuparse por cómo van las grandes políticas, las grandes políticas universalistas, que por cómo van las políticas específicas para la gente mayor. Caso de Euskadi. Ayer la consejera de Sanidad, Gochón de Sagardi, nos sorprendió con la noticia de que nos vamos a tener que acostumbrar a ir a desplazarnos más para que nos atienda un médico, una médica de familia. ¿Por qué no hay? Entonces ya nos lo ha advertido. Ustedes van a tener que desplazarse más, o hacer más consultas telefónicas, o esperar más tiempo a que le reciban. Perdona, pero ¿qué me estás diciendo? Ahí es donde tenemos que militar todas las personas. Empezando por las mayores o terminando por ellas. Pero todas las personas. A veces nos entretenemos con políticas de juventud, políticas para la mujer, políticas para los migrantes, políticas para los mayores. No, no, políticas. Políticas. Buenas políticas públicas. Buenas políticas fiscales. Buenas políticas de salud. Buenas políticas laborales. Buenas políticas de gestión. O sea, buenas políticas para todas y para todos. Luego diré otra vez un poco más esto. Pero me parece que es muy importante. No nos despistemos con lo específico, especificísimo. Es que si eres una persona mayor, con no sé qué, no sé cuánto, te hace falta una política. De acuerdo. Y habrá que trabajar por ella. Pero sobre todo las personas mayores necesitamos lo mismo que cualquier persona. O sea, cuando cumples 65 años, de pronto no dejas de necesitar lo que necesitabas antes. Y a lo mejor no necesitas nada más, nada específico. Lo que había antes, ¿no? O sea, buena fiscalidad, buenos servicios, buenas rentas, lo que sea. Por tanto, tenemos, tenéis intereses particulares derivados de la propia condición relacionada con la edad. Pensiones. Pues sí, a mi hija no le interesan las pensiones en este momento. Bueno, aunque es un poquito agarradilla, ya está pensando en, ya tiene algunos años cotizados, ya empieza a sacar un poco el cálculo, ¿no? Accesibilidad, lo que sea. Pero luego tenemos intereses compartidos. Y ahí está la cuestión muy interesante que trago tan, señores, de lo intergeneracional. Ahí es donde entronca lo intergeneracional. Justamente porque nuestros intereses son muy parecidos o los mismos que los que tienen personas que tienen menos edad. Vale, yo, a partir de ahí, voy a plantear cuatro ideas muy rápidamente. Primera idea. La democracia es cuestión de mayorías. Es el gobierno de las mayorías populares, del Demos. Y las personas mayores son cada vez más. Pues, blanco y en botella. O sea, si las personas mayores, que cada vez son más, son más también entre el cuerpo electoral, no participan, pues ya me diréis dónde van a salir las mayorías. O sea, o vamos a ir a democracias de minorías jóvenes. Porque los jóvenes, luego lo veremos, ¿vale? Segunda idea. Envejecer es una cuestión no solo biológica o cronológica, sino sobre todo es una cuestión política. Por tanto, las personas mayores deberían participar, entre otras cosas, para reivindicar políticas que les permitan envejecer bien. Envejecer bien o envejecer mal no es una cuestión genética solamente. Como veremos luego, la genética pesa muy poco ahí. Sobre todo son cuestiones sociales, políticas, económicas, institucionales. Son cuestiones que se construyen o se destruyen con la política. Bueno, pues tenemos que estar muy atentos a hacer buenas políticas para poder envejecer bien. En tercer lugar, la participación de las personas mayores, además de una participación en defensa de sus intereses específicos, tendrá que constituirse como una política en favor del interés general. Va a tener que ser una política intergeneracional. Os va a tocar, nos va a tocar, como nos toca siempre a las personas mayores, sacrificarnos por lo general. A las personas jóvenes no se les puede pedir que estén... Una persona joven tiene una persona mayor dentro, pero no lo sabe. O sea, no lo sabe. Es incapaz de pensarse como mayor. Una persona mayor tiene una persona joven dentro y lo sabe. Y sabe lo que ha sido y sabe lo que le ha costado. Tenemos mucha más capacidad de ponernos en el lugar de las personas más jóvenes que al revés. Las personas más jóvenes tienen muchas dificultades para ver el mundo con ojos de persona mayor. Es que sería casi hasta antinatural, iba a decir yo. O sea, que una persona viejoven, como se dice a veces. Una persona que con 25 años esté preocupada de no sé qué, pues sería casi antinatural. Vive la vida, haz tu vida, equivócate, acierta. Pero a las personas mayores nos toca, ¿no? Cuando somos madres, padres, cuando somos tías, tíos, cuando somos hermanas, cuando somos compañeras, cuando somos tantas cosas, nos toca pensar también en las demás. Pues nos va a tocar también ahora lo mismo. Y para terminar, diré que para participar políticamente, las personas mayores debemos combatir y superar el edadismo. Esa forma de discriminación en función de la edad. Y es un edadismo que como ocurre con otras formas de estigmatización, subestima e infravalora a las personas mayores. A veces, tanto hablar de las personas mayores, lo que estamos haciendo es justamente subestimarlas. Porque hablamos de una cierta forma de las personas mayores que hacen que acaben como inferiorizadas. Bueno, pues a veces las invisibilizamos y las excluimos del espacio público. Son las cuatro ideas que voy a plantear, como digo muy rápidamente, para luego poder conversar. La primera cuestión. La democracia es cuestión de mayorías, las personas mayores son cada vez más. Somos cada vez más. Y esto es imparable. Esto va así y si dentro de cinco años nos vamos a encontrar, pues habrá subido. Cada vez somos más las personas mayores. Ya estamos en nueve millones trescientos mil. Dentro de poco seremos nueve, diez millones. En España, o sea, cada vez más millones de personas en España somos personas de más de 65 años. Cantabria no es la que más, pero es de las que muy más. Está Asturias, donde una de cada cuatro personas tiene más de 65 años. Aquí es una de cada cinco. Pero bueno, dentro de poco será una de cada cuatro. Y no es una mala noticia, insisto, porque la alternativa a envejecer es muy mala. Es no envejecer, es no hacerte mayor, ¿vale? Entonces, bueno, esto va a ir así. Ceuta y Melilla por razones obvias es muy joven, son una población muy joven, pero la media en España, como digo, va estando en torno ya al tantos por ciento, al 20 por ciento. Bueno, esto va a ir así, porque los procesos demográficos no cambian. O sea, por más que, ahora vamos a dar 300 euros por hijo o hijo nacida. O sea, ¿tú de verdad crees que la gente va a tener hijos o hijas por eso? O sea, ¿tú de verdad crees que eso? Y la demografía es como un gran petrolero, como un barco, ¿no? Que tienes que adelantar mucho las maniobras para poder actuar sobre él. Tú no puedes frenar los motores del barco demográfico o acelerarlo, me da igual, pensando en que en cuanto aceleras o frenas, eso se para o acelera. No, no, no. Hay inercias que duran mucho, ¿no? Los grandes países que han hecho políticas natalistas como Francia, Francia tiene una política natalista muy fuerte, pues al final sus tasas de reposición son básicamente las mismas. Están en torno al 2,1 por ciento, perdón, están por debajo del 2,1 por ciento. O sea, es muy difícil superar la idea de que al final la gente lo que quiere es tener una cuando quiere tenerlos, porque también el derecho a la no maternidad, incluso el deseo de la no maternidad es cada vez más evidente en nuestro mundo y no me parece mal tampoco. Pero como muchos, pues una, dos, dos hijas, hijos y poco más. La gente no quiere tener ocho, once, bueno, pues por muchas razones, ¿no? Que no vamos a entrar. Pero en todo caso, somos cada vez más, vamos a ser cada vez más, las proyecciones de las pirámides de población, que ya las llamamos pirámides, pero podríamos llamarlas de lo que sea, ¿no? Tronchos, porque ya no son pirámides, ¿no? Ya en 2015 no es una pirámide, ya es una especie como de cebolla, de copa, y en 2050, pues mirad lo que es, casi una pirámide invertida, ¿vale? La base se reduce mucho y es la parte alta la que va creciendo, ¿no? Bueno, esta evolución, como digo, de la población, no insisto más en esto, pero todas las proyecciones nos hablan de lo mismo, sobre todo también hay que pensar, esto habría que pensarlo también políticamente, la vejez tiene rostro de mujer también, las mujeres envejecen más, aunque envejecen peor, porque cuidan más, claro. ¿Por qué envejecemos mejor los hombres? Hombre, es que los hombres no, no, porque estamos todo el rato siendo cuidados, cuidamos muy poco, hay estudios muy interesantes sobre esto, ¿no? Las mujeres prestan cuidados, prestan cuidados descuidándose muchas veces ellas mismas, pero en todo caso, la población española va a ser cada vez más mayor y entre las personas más mayores cada vez más peso de las mujeres, esto es muy interesante, creo que puede tener que ver con movimientos del feminismo actuales que son muy interesantes, no voy a entrar en ellos, pero luego podemos, si queréis, conversar. Bueno, la esperanza de vida va creciendo, o sea, ha crecido muchísimo, en este momento en España está, pues entre los hombres en torno a 86 años, perdón, a 80 años y medio, y entre las mujeres 86 años, todavía es más interesante pensar la esperanza de vida a partir de los 65 años, a partir de los 65 años nos quedan en torno a 19 años y medio a los hombres, son un montón de años, un montón de años, y a las mujeres hasta 23 años y medio, son un montonazo de años de media, 23 años y medio jugando a las cartas solamente, 23 años y medio midiendo las aceras de la ciudad, a ver si no sé qué, 22 años, Dios, qué aburrimiento, dame marcha, dame rollo, dame lo que sea, dame otras cosas, son muchos años de vida, y sobre todo, como digo, de vida en realidad buena salud. Como digo ahora, la esperanza de vida saludable a los 65 años respecto al total de esperanza de vida es muy elevado, prácticamente el 59% del tiempo que vivimos por encima de los 65 años, los hombres lo hacemos en buenas condiciones, solo el 48% las mujeres, porque como digo cuidan más y se cuidan menos, pero en todo caso vivimos más y vivimos en mejores condiciones. Además, y esto también es muy interesante, pues las personas mayores no solo somos cada vez más mayores, somos cada vez más mayores, estamos más sanas y tenemos mejor formación. Pero esa idea de ya es que el señor mayor o la señora mayor no sabe, perdona, sabe la tira, sabe la tira, sabe la tira, ha estudiado un montón, tiene muchas experiencias, ha leído un montón, sabe mucho, tiene formación muy, es que son estereotipos de persona mayor que apenas sabe, no, no, personas mayores analfabetas ya empiezan a haber, se han muerto hace tiempo, había muchas, había un porcentaje altísimo de analfabetismo en España entre las personas mayores en los años 50, eso ya no existe, es residual, son personas con estudios superiores, con estudios secundarios al menos, bueno, entonces hay cada vez más estudios, está cada vez más formada, además, utiliza con muchísima asiduidad internet, a veces porque no queda más remedio, si no te escucha nadie al otro lado, ¿qué vas a hacer? Pues haces de la necesidad virtud, pero también haces por virtud, porque conectan con sus nietas y nietos, porque conectan entre ellas, porque buscan mucha información, mi madre ya solo lee, se lo he mandado antes los periódicos en la tablet, online, a mí me los manda un amigo que no sé cómo los piratea, si os interesa, esto está grabando, entonces no digo nada, luego os lo digo, os lo mando, bueno, pero por ejemplo, la brecha entre las, por grupos de edad, entre los grupos de edad en España, son las personas más jóvenes y las que menos lo utilizan, que eran las personas más mayores, pues ha reducido un montón, en 2007 la brecha era de 78,6 puntos y en 2019 el 35,5, o sea, cada vez estamos más cerca, esos rollos de inmigrantes y nativos digitales, no tienen ningún fundamento sociológico, no tienen ningún fundamento sociológico, nadie nace digital, o nadie emigra a lo digital, aprendemos o no aprendemos, pero aprendemos y podemos aprender de todas y todos, ¿no? bueno, entonces, sois más, somos más, somos más, estamos más formados, más formadas, estamos más conectados, más conectadas, y somos más en el cuerpo electoral, es evidente que la participación no es solo participación electoral, pero somos cada vez más en el cuerpo electoral, entre el año 79 y el año 18, las personas de 18 a 29 años, por tanto, con derecho a voto en esa edad en España, se redujeron en un 45%, o sea, casi la mitad menos de los jóvenes, a veces cuando decimos, ¿dónde están los jóvenes? no, es que no están, es que no hay, el otro día estaba en una jornada también de otra cosa, que hacía una cosa, que hacía Cáritas en Bilbao, en ese estado, perdón, del 50 aniversario de un centro, la variega, un centro de acogida súper bonita, es que no hay jóvenes, no hay jóvenes, no, es que es cierto, es que no hay jóvenes, es que hay muy pocos jóvenes, y en cambio, las personas mayores de 65 años, pues que han crecido en un 56%, o sea, las personas jóvenes que podían votar en el 2018 son la mitad de las que podían votar en el 79, porcentaje, y las personas mayores somos el doble, o son el doble, pues es que, esto también es una cosa que hay que tener en cuenta, cuando pensamos en la participación, si dejamos de participar también en eso, ¿quién va a participar? Porque es que no hay, literalmente, gente, ¿no? Entonces, en las elecciones de 2019, las de marzo creo que fueron, luego otras en noviembre, por ejemplo, la distribución por edades era esta, si veis los grandes grupos de edad, pues todavía hay un grupo importante que va desde los 40 hasta los 64 años, pero que se va desplazando, esto es como una ola, como cantaría Rocío Jurado, esto es como una ola, esto va así, y dentro de unos años también, pues otra vez será como una escalera, habrá muy poca gente al principio, habrá menos gente en la mitad, y habrá, pues mucha gente al final, bueno, esto quiere decir que o nos ponemos a participar, o simplemente la democracia no va a funcionar, ¿no? Bueno, una última cuestión, y termino con esta primera cosa, el mito de que las personas mayores se desinteresan por la política, pues es un puro mito, todas las investigaciones que se han hecho sobre el ciclo vital y el interés por la política dicen que la edad influye muy poco en el interés por la política, a ver, a mí me interesa mucho más la política que a mi hija, pero muchísimo más, infinitísimamente más, a ella le interesan algunas cosas, feminismo, ecología, migración, pero otras cosas a mí me interesa mucho más, ¿qué es lo que influye a la hora de explicar el interés por la política? La socialización política, el haber participado políticamente o no en la juventud, y la mayoría de la gente mayor, claro, es que la gente que hoy tiene entre 72 y 74 años, es que a veces no se olvida, es que en el 68 estaban quemando cosas por los sitios, por muchos sitios en el mundo, es que es la gente que movilizó, es que es la gente que hacía sexo, droga y rock and roll, que luego Gualte te diste cuenta que la droga no era buena, el rock and roll tampoco era para tanto y el sexo, pues hay que cuidarlo, pero que era gente que se movilizó allí, que se socializó allí, claro, pensamos en las generaciones que van naciendo de edad y que se socializaron en 2010-2011 con el tema de la indignación, hay una asociación fuerte, esa gente cuando se haga mayor se va a desinteresar de la política, pues probablemente no, o no porque se hagan mayores, igual porque serán desafectas, igual porque tendremos dirigentes políticos de mierda, con perdón, que nos desanimarán, pero la edad, de verdad, que se nos quita de la cabeza, la edad no supone, por la edad misma, desinterés con la política, ¿vale? No es la biografía, no es la edad, es la socialización política, es la experiencia política que hemos tenido en nuestras edades jóvenes, por tanto, esto también creo que es importante, ¿vale? Segunda cuestión, voy muy rápidamente, envejecer, como digo, no es una cuestión solo biológica, ni fundamentalmente, sino política, y por eso las personas mayores, pues deberían participar políticamente para exigir el derecho a envejecer bien. Cuando se piensa en los determinantes sociales, perdón, en los determinantes del envejecimiento activo, pues la HOMOS y otras organizaciones hablan de siete determinantes, ¿no? Cultura y género, hábitos personales, factores, biología y genética, bueno, cultura y género incluso creo que son sociales, pero bueno, digamos que, y los hábitos personales también, porque al final son más sociales que otra cosa, porque que comamos comida buena o comida poco buena y tal y cual tiene mucho que ver con capacidad adquisitiva, con cultura, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de los determinantes del envejecimiento son sociales, son sociales. Hay un, este cuadro, yo lo pongo cuando hablo de esto siempre porque lo pone Unai Martín, que es un profesor de mi universidad, que es de los que más investiga los temas de salud y envejecimiento y él lo utiliza, digo, pues lo utiliza él. Yo he querido buscar el Canadian Institute for Advanced Research y no he encontrado, o sea que lo mismo es un blue, ¿vale? Es un fake. No hagáis mucho caso del porcentaje, pero bueno, pero me parece bastante razonable, ¿no? Entonces cuando dice factores que influyen sobre el nivel de salud de una población, factores biológicos, el 15%, factores sociales, dice 50%, factores del medio ambiente, 10%, sistemas de salud, 25%, pero es que los sistemas de salud no son sociales, no son factores sociales. O sea, Quiretza puede dejarnos con una mano delante y otra detrás, son decisiones políticas y los factores medioambientales, el poner aquí o no poner una empresa o una industria, esos no son factores sociales. O sea, la mayor parte de los factores, la inmensa mayor parte de los factores que influyen sobre que nos hagamos mayores bien o mal son factores sociales, no dependen de la genética, por tanto, son factores a los que podemos influir a través de la participación. Es muy importante hacernos consciente de esto. No, me duele no sé qué o ando mal porque soy mayor. Bueno, porque eres mayor y porque tienes una vivienda que no puedes hacer no sé qué para poner un ascensor o porque tienes una fárrica que contamina no sé cómo o porque has trabajado no sé cuántos años de no sé qué formas o porque tienes que cuidar a otra persona mayor sin ayuda. O sea, ¿te duele porque eres mayor o te duele porque además hay condiciones sociales que hacen que te duela? Entonces, bueno, es muy importante y yo creo que nos demos cuenta de que la participación política tiene que ver con esto. Y, bueno, esto es un estudio y hay muchos, pero esto es un estudio que a mí me interesó mucho, es un poco ya desde el año 2000 en Barcelona, pero los niveles de salud entre la gente más mayor y la gente más joven, bueno, entre los mayores más mayores y los mayores más jóvenes, son de 65 en adelante, pues influye mucho más la clase social que la edad. O sea, a la hora de estar bien o de envejecer bien influye mucho más la clase social de las personas mayores, la capacidad socioeconómica que tenemos, que el tener 65 años o el tener 80 años. Entonces, se decía que los ricos también lloran, sí, claro que sí, pero envejecen bien, envejecen mucho mejor que los no ricos, Por tanto, es muy importante lo de los factores socioeconómicos, son cuestiones de renta, bueno, pues tengamos un poco en cuenta esto. Tercera cuestión, la participación de las personas mayores, además de ser una participación en defensa de sus propios intereses, tendrá que constituirse como una política en favor del interés general, una política intergeneracional. Bueno, hace unos años, sobre todo, Enrique Gil Calvo publicó un artículo que se hizo muy famoso, bueno, Enrique Gil Calvo es un sociólogo de la Complutense que siempre está con el radar puesto para ver qué se cuece en Estados Unidos y luego lo trae para acá, ¿no? Entonces, en aquellos, a finales de los 90, en Estados Unidos se estaba hablando mucho del Green Power, del poder gris, una sociedad que además envejecida, si la democracia tiene que ver con mayorías, pues si una mayoría de la población es mayor, pues tendrá más poder político, ¿no? Bueno, él lo trajo un poco al caso de España, publicó un artículo muy citado y él decía que efectivamente, pues el hecho de que las personas en España sean, seamos cada vez más mayores, hace que la edad, el ser mayor, es un activo político, vamos a tener que hay más capacidad de hacernos presentes políticamente. Por otra parte, de otra perspectiva, hay algunos estudios, hay algunos estudios, pues por ejemplo a nivel europeo, que dicen que, bueno, que efectivamente el hecho de que la población europea sea cada vez más mayor puede generar conflictos entre generaciones, Que las personas mayores solo defiendan lo suyo frente a las necesidades de las personas más jóvenes, ¿no? Eso. No queremos guarderías, queremos residencias de personas mayores, Bueno, un poco ese tipo de cuestiones, ¿no? Y efectivamente hay gente que dice que es difícil ponerse de acuerdo, La idea de que efectivamente cuando somos más mayores puede generar contradicciones o conflictos en las sociedades con las personas más jóvenes es algo que viene desde la teoría sociológica, viene desde la reflexión a nivel europeo y bueno, y también es verdad que tiene algún elemento de realidad práctica, El caso del Brexit fue muy significativo. Cuando se hizo el referéndum sobre el Brexit en Gran Bretaña, las personas mayores votaron Brexit, votaron salir, mayoritariamente, y las personas jóvenes votaron mayoritariamente que darse. El problema es que entre las personas mayores votaron dos de cada tres y entre las jóvenes solamente una de cada cuatro. Entonces, bueno, entre que son menos y votan menos, pues oye, ahí os arregléis, ¿no? Entonces, ¿pueden darse conflictos intergeneracionales a nivel político? Bueno, pues pueden darse, pero no tienen por qué darse por dos razones. Primero, porque no está escrito que tenga que darse, las personas somos capaces de ir más allá de nuestros intereses inmediatos, las jóvenes y las mayores, pero las mayores particularmente, ¿por qué? Porque tenemos hijas, porque tenemos nietas, porque tenemos sobrinas, porque tenemos amigas que tienen hijos más jóvenes, porque vemos lo que es, lo que es, lo que les pasa a los jóvenes, tenemos mucha más capacidad de empatizar, pero es que además la edad, que es un buen descriptor político, o sea, en función de la edad podemos hacer muchas cosas en sociología política, es un mal agregador político. yo no me imagino a alguien con la idea de decir, como, o sea, que ha dicho Zubero que somos mucha más gente, vamos a escribir entonces el manifiesto mayorista, ¿vale? Entonces se juntan dos tipos, serán dos tipos, los que tienen estas ideas siempre son tipos, vamos a escribir el manifiesto mayorista, ¿no? Y el manifiesto mayorista que busca movilizar a las personas mayoristas acaba diciendo, mayores del mundo uníos, pues no, no va a funcionar, la edad es un activador muy malo a nivel político porque acaba cruzada con muchas razones, acaba cruzada con el género, acaba cruzada con la clase, con ideologías, con religión, bueno, entonces la edad es un mal agregador, tanto la mucha edad como la poca edad, tampoco la gente joven se junta mogollón para hacer algunas cosas, ¿vale? O sea, la edad es un mal agregador, igual, por ejemplo, que el sexo y el género, es muy mal agregador, o sea, fíjate, las mujeres son el 50%, incluso a ciertas edades más del 50%, pero es muy difícil que todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, bueno, vale, entonces es verdad que puede haber tensiones entre generaciones, pero no es menos verdad que no tiene por qué darse esas tensiones entre generaciones, y entonces es muy importante, efectivamente, que cuando nos planteamos las intervenciones en relación a las personas mayores, no caigamos en el error de hacer planteamientos solo para las personas mayores, lo que planteabas tú me ha parecido muy significativo en tu pregunta, o sea, tenemos que plantearnos cuestiones intergeneracionales, hacer espacio para las personas mayores, las personas más jóvenes, creo que eso es fundamental, cuando hay algunas experiencias yo no me voy a detener, ¿no? Paca Atricio, que es una mujer que fue de las que empezó un poco con el tema este de las personas con las jubilaciones y tal y cual, pues tenía una reflexión que era muy interesante, decía, cuando ya publicó la reunión de los mayores, y decía, no estamos luchando por nuestras pensiones, estamos luchando por las vuestras, y es verdad, es que literalmente es así, las personas que están en este momento movilizándose, pues sí, puede ser que les suban un porcentaje, pero nosotros luchan por las pensiones de sus hijas e hijos o de sus nietos y nietos, ¿no? Entonces, la solidaridad intergeneracional es fundamental. No sé si habéis visto este documental, tal vez sí, si no, yo siempre lo recomiendo mucho, escrito en el 45, de Ken Loach, es un documental en el que se describe la construcción del estado de bienestar en Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial, con testimonios personales, de personas que cuentan cómo no podían ir al médico porque costaba un montón y luego hay sanidad pública, y al final una mujer enfermera hace esta reflexión, y ahí dice, la generación de los mayores tiene el deber de levantarse y unirse a los jóvenes y empezar a hablar de lo que fue la visión en 1945. O sea, vamos a, ¿por qué no recordamos, yo cada vez que estoy con mi madre, siempre acabamos hablando de cómo vivíamos antes, pero el otro día me contaba, perdón por decirlo así, salíamos de la escuela y íbamos al monte y hacíamos nuestras actividades en el monte, no teníamos papel higiénico, nos limpiábamos, no sé cómo y tal y cual, pero qué felices éramos, pero cómo no sé cuántos, pero además éramos como una familia, éramos como no sé qué, o sea, no vamos tampoco a romantizar el pasado, ¿vale? Pero hay cosas muy importantes del pasado que tenemos que recuperar, buenos servicios sociales, buenas estructuras cívicas, o sea, buenos lugares, o sea, tenemos que recordar muchas cosas y reivindicarlas también, ¿no? Bueno, creo que es muy importante. Entonces, claro, pues, ¿qué tipo de políticas tenemos que impulsar? Pues sobre todo políticas para todo el mundo, ¿no? O sea, claro, este no es un país para viejos ni para viejas, vale, pero es que tampoco es para jóvenes ni para parados, ni para enfermos, ni para médicos, ni para maestras, ni para, joder, pues que sea un país para todas y para todos. Yo creo que es muy importante que la participación política sea una participación universalista, que luchemos, sí, por lo específico de las personas mayores, pero sobre todo por lo general, por lo que nos compete, por lo que nos interesa a todas y a todos como ciudadanas y ciudadanas que somos. Vale, y termino. Para participar políticamente las personas mayores deben, debemos, debéis, combatir y superar el edadismo, vale, y el edadismo no es más que una forma de estigmatización, no es más que una forma de simplificación de la realidad que subestima a las personas mayores, que las acaba invisibilizando y que las acaba excluyendo del espacio público. La edad no es más que un dato, la edad significa relativamente poco. Yo suelo poner, y me ahorro algunas cosas, suelo poner, por ejemplo, hay un estudio sobre edadismo en Europa y nos dice que eso, que a qué edad se considera vieja una persona en Europa, pues en Grecia a los 68,2 años, en Reino Unido a los 59, en España 62,1, hay culturas del envejecimiento y visiones del envejecimiento y imaginarios del envejecimiento distintos. Yo suelo contar la anécdota que una vez leí en relativa a Paul McCartney, a uno de los Beatles, una de las canciones más bonitas o más divertidas de los Beatles es Cuando cumpla 64. Es una canción que hizo Paul McCartney cuando él tenía 20 años y se la dedicó a su padre, que lleva cumplir 64 años. Y cuando lees la letra de la canción, que es muy animada, que es muy bonita y tal, es muy bailable, pues dice, pues bueno, cuando tenga 64, pues me retiraré, igual plantaré alguna cosa en el jardín, igual podré cambiar algún fusible. O sea, da una imagen de lo que es tener 64 años que es como para pegarse un tiro. Bueno, pues cuenta la anécdota que un día Paul McCartney se encontró con un pianista que tocaba en clubs de personas mayores, en clubs de baile y tal, y que el pianista le dijo, Paul McCartney, para mí usted ha sido una referencia y una de las canciones que más me pide la gente para bailar, porque es muy valuable, es Cuando cumpla 64. Pero claro, le tengo que confesar que yo he cambiado el estribillo, porque claro, la gente que va a bailar ahí ha cumplido 64 hace no sé cuánto. Entonces yo ahora digo, cuando cumpla 84, y dicen que Paul McCartney respondió, es que si yo tuviera que escribir ahora esa canción la titularía cuando cumpla 94. Entonces, la edad es un dato y no vamos a caer en el piterpanismo, la edad supone cosas y cuando vas haciendo años pues eso, yo ahora uso estas gafas de presbicia, antes no usaba, van pasando cosas, pero pasan cosas también cuando tienes otras edades, pero la edad es solo un dato, o sea, la edad no nos define, porque tiene 60 años no sé qué, porque tiene 70 no sé cuántos, que no, que hay tantísimas formas de tener 70 años como personas tienen 70 años, la edad no nos define, la edad es un dato, pero no es un dato que nos configure, claro, y sin embargo, hay una percepción de las personas mayores pues que es terrible, o sea, no pueden valerse por sí mismas y necesitan cuidado, suponen una carga, no tienen obligaciones, no sé qué, jolín, por favor, que no es así, hay un estudio muy interesante en Estados Unidos del Pew Research donde se habla sobre los marcadores del envejecimiento, o sea, cuando vemos que una persona es mayor o consideramos que es mayor, y por ejemplo, tener el pelo gris pues solamente el 13%, al tener el pelo gris era fundamental antes, tienes el pelo gris, me tengo que teñir el pelo porque no sé cuántos, yo estoy feliz de que cada vez más amigas de mi edad, no tengo nada con que nos teñamos el pelo, o sea, en absoluto, lo importante es que cada una lo sintamos bien, pero estoy muy feliz de que cada vez más amigas digan, pues oye, voy a que mis canas salgan como quieran, ya está, si están a gusto, si no están a gusto que se teñan, o que se cortan, o que se rapen, o que se ponen un sombrero, pero me parece que está muy bien aceptarlo, pero había un imaginario, una cana, además tu abuelo tuvo un montón de canas y pelo hasta muy viejo, bueno, pero solamente un 13%, dice que eso es un marcador del envejecimiento, tener nietos, solo un 15%, dice que es un marcador, cumplir 65 años, solo un 32%, o sea, ¿cuáles son los tres grandes marcadores del envejecimiento en esta encuesta en Estados Unidos? Cumplir 85 años, ya con 85 años ya empiezas a ser mayor, no poder vivir independientemente, o autónomamente, y no poder conducir un coche, que está muy asociado como de la independencia, ¿no? Bueno, pues tenemos que repensar los imagineros sociales, igual cuando ya estamos así, pues pensemos, pero yo ya me revelo a pensar que las personas mayores son un paquete que empieza con 65 años y acaba con 90, no, yo creo que no, tenemos que matizar un poco más eso, tenemos que matizar porque si no, nos equivocamos, ¿no? Y luego, es que además, y insisto, no es un problema solamente de percepción o de pura imaginación, pero es que cuando a la gente se le pregunta cómo se siente, pues se siente 11 años más joven, entonces, no puedes tratar a una persona de 70 años como si tuviera 85 cuando ella siente que tiene 60 y efectivamente funciona como si tiene 60, o sea, ahí hay unas distorsiones en cómo abordamos la edad, cómo la vivimos, cómo la definimos, que es fundamental que la pensemos, yo creo que si no, no se vamos a equivocar mucho, claro, si no se modifican los marcadores sociales, pues al final eso, en cuanto hay 65 años ya tienes que entrar a ser persona mayor, ¿no? Es una especie de profecía que se cumple a sí misma, si las personas mayores son no sé cómo, pues vamos a hacer políticas para personas mayores que son no sé cómo, con lo cual haremos que las personas mayores sean no sé cómo, si las personas mayores se retiran de no sé qué, pues vamos a hacer políticas para personas mayores que se retiran de no sé qué, bueno, ¿qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no seguimos pensando las personas mayores siguen siendo las mismas que cuando no eran mayores? aspiran a lo mismo, quieren lo mismo y si quieren otra cosa ya nos lo dirán, ya nos lo dirán, pero siguen siendo las mismas personas que eran antes, ¿no? Bueno, y tenemos que evitar lo que en sociología del envejecimiento llamamos el edadismo autoconfirmatorio, o sea, por favor, que nos digan lo que quieran, pero no nos lo creamos, no nos lo creamos, es lo que se llama el efecto pigmalión, Si hay alguna persona que hayáis vivido, trabajado en el mundo de la educación, esto se baja mucho, el efecto pigmalión, el efecto pigmalión es un efecto en el que al final, tú haces una definición porque tienes una idea sobre una persona, la tratas como piensas que es y esa persona acaba comportándose como la estás tratando, ¿no? Reunión de primer día de clase del instituto de no sé dónde, reunión de profesores y profesores, ¿a quién te ha tocado hoy? Pues me ha tocado Menganito, 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 Menganito de los Menganitos, que su hermano Menganito estuvo aquí hace tres años, es una pieza, esas familias son terribles, son de pena esas familias, son una pieza, es imposible trabajar con ellos, mira, lo mejor que puede pasar es que se te duerma en clase o que no venga, tal, tal, ¿tú qué sabes cómo va a ser Menganito? Pero si tratas a Menganito como crees que va a ser Menganito, es probable que al final sea un Menganito, ¿no? Entonces, el efecto Pygmalion, igual algunas habéis visto la película My Fair Lady o habéis leído el Pygmalion de Bernard Shaw, ¿no? George Bernard Shaw era un socialista fabiano, era un socialista no marxista londinense de finales del XIX y él estaba en contra de esa idea de que la naturaleza es la que domina la vida y que por tanto somos lo que nuestra naturaleza nos dice que seamos y él tenía claro que al final a través de la educación pues la gente podía cambiar, ¿no? y entonces él escribió una novela muy buena, Pygmalion, donde cuenta la historia de un club londinense que dice, la aristocracia es biológica, es por nacimiento y es imposible que una persona aunque se enriquezca pueda vivir como nosotras porque su naturaleza no se lo permite, y él les hace una apuesta. Yo estoy seguro de que cojo una persona de la calle, una persona de las periferias, pobre, y a través de la educación la traigo aquí a este club y puede pasar como una de vosotras. O sea, porque no es la sangre si no es la educación, ¿no? Efectivamente, pues lo consigue y tal. Hay una película muy bonita, My Fair Lady, pero claro, My Fair Lady, la persona de la calle a la que hacen pasar por princesa es Audrey Hepburn, que era una princesa en sí misma, entonces es muy fácil hacerlo, ¿no? Pero bueno, esta idea, o sea, lo que proyectamos sobre la gente acaba teniendo consecuencias, ¿no? Sobre todo tiene consecuencias si nos lo creemos, pues tenemos que rechazar totalmente esta cuestión, ¿no? Por tanto, yo creo que lo más importante es tener una perspectiva de proceso, no nos hacemos de repente, o sea, de repente no nos levantamos con 65 años y ha cambiado todo, vamos envejeciendo, vamos haciéndonos mayores, creo que es muy importante tener capacidad, visión de proceso y capacidad de agencia, tenemos que ser gestoras y gestores activos de nuestro propio envejecer, que nadie nos diga cómo tenemos que envejecer, que nadie nos marque lo que corresponde a nuestra edad, tenemos que ir marcando lo que nos apetece, lo que nos pide el cuerpo, lo que podemos, ¿vale? Pero asumiendo con normalidad por las transiciones y los cambios asociados a los cambios, que hay algunas limitaciones físicas, pues ya está, las iremos acomodando, ¿no? Y sobre todo resistirnos a esos estereotipos de es que a tu edad cómo se te ocurre, pero a quién se le ocurre no sé qué, Bueno, usted no es que superarlo. Termino. José Luis San Pedro, otro gran señor mayor, otro gran viejo, hasta que falleció también con noventa y tantos años, un tipo superactivo, militante, etcétera, tiene una reflexión que me gusta mucho, él dice, en la vida, de lo que se trata es de hacerse lo que uno es. La vida es para hacerse lo que uno es y por eso yo no sé lo que soy, no sé lo que soy porque no he terminado la vida, por consiguiente, como sigo siendo, pues no sé lo que soy. Ser lo que se es es otra manera de decir que todas y todos tenemos la obligación y la solución de convertir en realidad la potencialidad de vida que hay en cada una de nosotras. Somos portadoras de vida y esa vida tenemos que explotar al máximo. Yo creo que esta es la cuestión fundamental. Tenemos que ser capaces de vernos como personas que nos vamos haciendo mayores, pero más cosas, mayores, activistas, muchas cosas, aprendices de no sé qué, montañeras, nos vamos haciendo y ser gestoras libres de nuestro buen envejecimiento. Yo creo que a partir de ahí pues efectivamente vamos a ser más, vamos a ser democráticamente más y vamos a poder tener una capacidad de participación política que hoy por hoy se nos niega de una manera muy absurda pero que tenemos que reivindicar porque es que la alternativa es una democracia vaciada y bueno, pues lo debería compartir con vosotros y vosotros y a vuestra disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!